El Poder Popular, los voceros y voceras del Poder Popular de todo el Distrito Capital de Caracas, que están también el Estado, el Gobierno, las instituciones reunidas para dos objetivos. El primero, instalar la Mesa de Gobierno del Distrito Capital, fundamental. Esa mesa deben estar, bueno, la Jefa de Gobierno, el Alcalde, quienes están al frente de las instituciones del Estado, y por supuesto, más allá de esa Mesa de Gobierno, que debe tener una dinámica propia de reuniones frecuentes, ir haciendo su propio plan, la coordinación y articulación del Gobierno, un solo Gobierno. El nuestro es un solo Gobierno, desde el Presidente Maduro hasta el último de los consejos comunales, de la última comuna en construcción del Estado más lejano a Caracas. Piense el Amazonas, el Delta, el Zulia, el Táchira. Todos somos responsables y corresponsables de la unidad para que el Gobierno de verdad se constituya, se consolide y podamos generar ese sistema de gobierno que nos brinde la mayor suma de felicidad posible, que tanto insistió el Comandante Chávez. Entonces, aquí también estamos instalando el Consejo Local de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, el CEPLACOP, del Distrito Capital, a través del cual va a aprobarse en primer lugar este gran plan de desarrollo del Distrito Capital, que no lo vamos a improvisar, que no trajo la jefa de gobierno y Jorge Rodríguez, no trajeron un plan prehecho en alguna oficina, sino que por el contrario han establecido una metodología de trabajo para que de aquí a junio podamos construir en conjunto el plan, que no es el plan de un año, es el plan del sexenio, pues ya ha pasado un año, por lo menos del quinquenio que tenemos por delante. Y donde el poder popular es fundamental, es esencial. Como estábamos diciendo, la jefa de gobierno nos mostraba una cantidad de cartogramas, de mapas sobre Caracas, sobre su constitución histórica, el territorio ocupado, dentro del territorio ocupado cuánto es barrio, cuánto es urbanización, dónde está la población, dónde está el equipamiento, los servicios. Y esa información que es fundamental y que científicamente fue construida, recopilada y que es un insumo fundamental hoy, bueno, esa nos habla y nos dice ya apenas, viéndola, dónde tenemos que concentrarnos. Por eso hoy, además es bueno que sepa el país, poder popular, instituciones, parlamentarios nacionales de Caracas, ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo, nos reunimos aquí para instalar esta mesa de gobierno y para instalar el Consejo Local de Planificación, como lo establece la Constitución, en el artículo 185, la ley del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, y a partir de ese Consejo de Planificación es que podremos presentar los planes de inversión con sus proyectos al Consejo Federal para ser apoyados. fíjense ustedes que en el plan de la patria, que estábamos hablando de él antes de salir en vivo, y que el socialismo no existe sin plan, y que si queremos tener éxito en la transición rumbo al socialismo, tenemos que planificar, y aquí está el gran legado del testamento político del comandante Chávez, que fue respetado íntegramente. El documento que es aprobado en la Asamblea Nacional, yo diría que un 86% es el programa que presentó el comandante Hugo Chávez, el 11 de junio del año 2012, ante el Consejo Nacional Electoral. Y que se le fueron agregando, ajustando, por instrucciones del propio comandante, y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro cuando era vicepresidente. Se hizo una gran consulta nacional en noviembre del 2012, ustedes recordarán, se recogieron muchos insumos, miles, se fueron compilando, sistematizando, había un grupo de profesionales, investigadores dedicados a leer cada papelito, cada propuesta, cada correo electrónico, cada acta de las reuniones, de las asambleas, y se fueron incorporando en el plan. Y los ministerios tuvieron que ajustar, que revisar, que bajarle la abstracción o la concreción, dependiendo del caso, algunos de los objetivos, y es lo que tenemos hoy aquí.